En cabeza del coronel Douglas Alejandro Restrepo Murillo, comandante del Departamento de Área de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento, se realizaron campañas educativas denominada Por un Día Dulce, Seguro y en Paz. Estas actividades se realizaron en el Hospital Rosario Pumarejo, Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, en las áreas de pediatría, en los colegios públicos de la ciudad, en los diferentes parques, centros comerciales y en el mercado municipal, con el objetivo principal de llevar recomendaciones de bioseguridad y tener las medidas preventivas y la importancia de disfrutar con responsabilidad un mes de dulces y disfraces como lo fue octubre, donde los protagonistas son los niños. Se entregaron dulces acompañados de bombas, pintucaritas, refrigerios, show de disfraces y animación. Se beneficiaron 700 niños, donde se les pudo llevar un momento de alegría.